Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyó el operativo contra incendio forestal en Cucunhuá. El incendio, que afectó 73 hectáreas de pastizales y bosque nativo, fue controlado gracias a la rápida respuesta y la coordinación efectiva entre las instituciones. En respuesta al llamado de emergencia por el incendio forestal en el municipio de Cucunhuá, Cundinamarca, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero UH-60 Black Hawk, la aeronave equipada con el sistema Bambi Bucket se unió a una fuerza de tarea interinstitucional que incluyó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos, Ejército Nacional de Colombia, Ingenieros Militares, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y Administración Municipal. Durante el primer día de operaciones se realizaron 21 descargas, utilizando más de 6.000 galones de agua y 20 galones de líquido retardante. Gracias al arduo trabajo de las entidades y el personal involucrado, este esfuerzo conjunto logró controlar el incendio que se originó en la vereda La Toma y que estuvo a punto de afectar a la Reserva Forestal Huaitoque. El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado de Bomberos de Cundinamarca, informó que, aunque el incendio controlado afectó aproximadamente 73 hectáreas de pastizales, rastrojo y bosque nativo en la región. Sin embargo, gracias a la rápida respuesta y la coordinación efectiva entre las instituciones, se evitó que el fuego se propagara a áreas críticas y pobladas, protegiendo tanto la vida silvestre como la seguridad de las comunidades locales. La comunidad se unió en un profundo agradecimiento hacia el esfuerzo interinstitucional que, con su apoyo decisivo y ayuda crucial, fue fundamental para combatir y extinguir el incendio forestal de manera oportuna. Esta operación destaca el compromiso de la Fuerza Pública y las organizaciones de respuesta ante desastres en la protección del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas naturales. Estamos acá en la vereda Huaitoque, del municipio de Cucunoá, dando gracias a la Brigada del Ejército de Atención de Desastres, a Ponalzar, a la Cruz Roja, a Bomberos, por la ayuda y el apoyo grande que nos prestaron para la atención de la extinción del incendio acá en este municipio. Muchas gracias.